¿Cómo se forman los planetas rocosos en el sistema solar? El 6, un sismómetro que mide las vibraciones causadas por la actividad interna de Marte. El 6, diseñado en Francia, es extremadamente sensible. Está protegido por un escudo térmico y de viento. Los científicos esperan registrar alrededor de 100 terremotos en Marte. El módulo de aterrizaje también está equipado con un sensor de calor, el HP al cubo, que mide el calor que fluye del interior del planeta. Se espera que la misión dure dos años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!